hola qué tal a todos me da mucho gusto saludarlos hoy tenemos un programa especial y ahí lo comento porque nuestra señora influencer no está invitada más bien no vino ella está de influencer tomó posesión y se fue a la fila entonces hoy nuestra querida aranza es la señor influencer la ceñito señorita influencer señorita influencer la monkey para los brothers no obviamente se fue a la fila y sebastián está grabando él está haciendo una carrera como de hater es está grabando está haciendo en otro rollo entonces hoy tenemos voy a empezar por las damas está la madame de ex a la voz que todo pueblo escucha todos los días de 7 a 9 a veces cuando jana no se sabe defender le ponen otro tipo de horarios y está todos los días sábado y domingo y días de guardar entonces jana qué gusto saberte está emilio quiroz emilio quiroz así que vale que vale banditas gracias por venir una vez más y queremos mandar un saludo enorme a todos los maestros de televisión del mundo obviamente que dan maestros de tele que da la carrera no estén y tal esto sí corta todo el mundo no lo vamos a editar un saludo a la banda un saludo nada nada que diablos nada si usted lleva televisión cuide mucho sus asistencias es consejo es un consejo que yo les doy porque silvestre su amigo soy muy bien max mi crío max qué gusto verte todo en orden al silber cómo estás un saludo a todos nuestros fans y besazo a todos nuestros haters eso beso a los haters como debe de ser y mary mi querido mariano ricaño que también si quieren llevar cine no se salvan de economía mariano quieres algo también expresar sacar de tu pechito tu materia de economía un saludo a tu maestro economía bueno quien les manda que yo quería que quería que yo presentar este programa yo fui maestro de todos ellos y les puedo decir que de verdad un aplauso por el panzazo de veras que tenemos en este crew así vamos a terminar esta universidad muy bien bueno hoy hoy vamos a platicar precisamente de señora influencia una película que primero que nada se promovió como si fuera una se usó una mercadotecnia impresionante totalmente exitosa pero verdaderamente maravillosamente engañosa lo cual funcionó muy bien digo yo creo que la película se promocionó como si fuera una comedia la gente que le gusta este tipo de comedias dijo ahí vamos a ver a mónica huarte y a ver este tipo de comedias absurdas o estúpidas y se sorprendió y la gente después que no quería ver este tipo de comedias en el boca a boca dijeron wow será esta película y también se sorprendió es una película que yo sigo pensando que sorprende para bien o para mal pero no es lo que te espera y lo que se promocionó en la campaña creo que eso lo podríamos estar de acuerdo todos y todo mundo vemos el tráiler y cuando vemos la película es completamente otra cosa definitivamente mónica huarte cine mexicano que ahí va entonces vamos a empezar jana dio vamos a empezar por las por las damas y mi crea jana que es precioso influencia para de primeras impresiones o ya arranquen si quieren pues de primeras impresiones la verdad es que me sorprendió sí sí debo decir que me sorprendió en el sentido de que yo cuando leí su mensaje diciendo vamos a ver esta película dije no entiendo o sea no entiendo por qué vamos a ver esto no se cambiaste napoleón por esto y yo dije de qué me hablas no no entiendo por qué estamos yendo al cine a ver esto pero ya que estaba ahí ya que vi la película realmente entiendo por qué estamos hablando de esto y a mí me parece muy sorprendente que atacan muchos temas muy cañones y que si es una sátira y también los ridiculiza pero al mismo tiempo te encuentras tan sumergido en esta realidad que es como burlarte pero de ti mismo entonces está muy muy loco porque no no puedes ni siquiera reírte a gusto porque porque o sea es como ah pero es que soy yo o sea es tan yo sabes entonces no sé siento que ataca muchos temas muy de cañones como la salud mental o el paradigma de que mujeres a partir de cierta edad ya no deberían hacer contenido en redes porque se ven patéticas no sé o sea ataca de verdad una gran cantidad de temas que a mí me llaman mucho la atención y que honestamente me sorprendió me sorprendió el abanico de temáticas que te pone la película y entras pensando que va a ser una cosa y sales viendo otra completamente diferente entonces de primeras impresiones me gusta y me gusta que hablemos de ella muy bien vámonos con la contraparte emilio venga porque los mensajes de emilio fue para qué diablos nací o sea fue no exacto exacto o sea yo cuando vi el mensaje de silvestre dije por qué cambió esta madre por napoleón y cuando la vi me pregunté lo mismo y cuando se acabó seguía preguntándome por qué chingados que vio esto por napoleón no pero a ver entiendo los los puntos buenos de la película pero eventual o sea cuando cuando se estrenan este tipo de películas y ves el publicidad la publicidad que le hicieron pues esperas ver el promedio de comedias mexicanas que se ven y no siempre son buenas eso no quiere decir que todas las películas mexicanas son son malas pero las comedias comerciales que llegan a la mayoría de los cines no son de la mejor manufactura que digamos no las comedias que vemos de con todo respeto y cariño a todas estas personas pero de mauricio man cualquiera de los cervezas excepto eugenio pero sí pero pero bueno yo pensé que iba a ser de ese mismo calibre y eventualmente se empezó a convertir en un meme del internet que era buena no y la comparaban hasta con cosas como el joker y entonces llegué también con expectativas pues altas no y me causaba mucha curiosidad verla y después me topé con una película que aunque plantea muchas cosas muy interesantes y importantes para la época no termina de concretar ninguna y se me hace una película medio hueca medio vacía medio mentirosa sumamente mentirosa para tanto para el público como para ella misma y ya después podremos andar más en esto pero a mí de plano no me gustó la 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 disfruté o sea estuve entretenida pero no me gustó ok max pues yo estoy como en medio de jana y de este emilio porque cuando salí del cine lo primero que pensé dije no mames silvestre ahora sí se la mamó o sea lo mismo fue porque cambió napoleón por esta chingadera pero luego el que la empecé a pensar dije pues está bien no plantea cosas muy diferentes lo que vemos en el cine comercial mexicano pero pues no sé como que ahí está y justo si siento que es como muy tramposa y muy estúpida porque el guión siento que lo escribió un señor de 80 años que nunca ha visto un teléfono en su vida y que nunca ha abierto instagram no sé no sé si te identifique silvestre pero pues no sé fuchi guau pero eso del señor de 80 ahora sí fue duro de repente vamos a ver ahorita como max a van que tener carne silvestre max ha abandonado la sesión si no hay villanos si no hay antagonistas ya neta qué huevo bien max yo te lo aplaudo te lo puse el light para tus 120 años entonces max ha abandonado la sesión max ha abandonado la sesión así se va a ver debes muy joven gracias mi querido max ya ni le arregles mariano vas que bueno que yo controlo aquí el mute mariano pues lo mismo lo mismo que los otros tres a ver corrige de lo mismo que yo también porque la gente han ofendido y después de contestar con su respectivo sticker de un perro y un signo de interrogación pensé que me estaba vacilando dije ay no vamos a ver napoleón no y ya cuando si me dijo que eran ser hijas no pues pues va no si nos dijo es por algo entonces entré a la función como medio sin saber qué esperar porque lo único que conocieran los trailers que los trailers a mí me daban una incomunidad verlos no sé no la imagen que traía no me agradaba pero si bien no me encantó la película me sorprendió mucho que trajeran esta idea como de tipo como frankenstein como esta conciencia virgen que la exponen ante todo lo que es el internet y se me hizo muy interesante esa parte y lo que dijo emilio yo traía también otra idea había visto que la comparaban con el joker con el rey de la comedia con perfect glue dije pues a poco si no habrá que ver y yo siento que pues si si trae unas ideas parecidonas no pues no es nada muy espectacular si señalo mucho que haya sido una película diferente eso me agrada bastante que se haya atrevido a hacer algo pues fuera del molde de las comedias mexicanas pero bueno a ver déjenme de más para de primera instancia ya fuera fuera de la broma de que si cambiamos de napoleón hablaremos napoleón las 10 semanas y vamos a hacer un programa de 10 minutos entonces yo pero yo ya la vi entonces yo eso se los puedo asegurar pero que en resumidas cuentas los cuatro incluyéndome los cuatro se sorprendieron o sea vieron una película que no era lo que está mercadotecnicamente hablando eso estamos de acuerdo más o menos emilio o sea tú si te esperabas ver es lo que viste emilio o sea yo no yo me esperaba ver la verdad o sea es y lo repito se llevan las expectativas altas porque había visto muchos comentarios de personas a las que sigo en internet que les había gustado la película y entonces yo no 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 vi lo que me esperaba pero para mal sabes o sea yo pensé que iba a ver a lo mejor para entonces no sé si yo de planos muy bien los tres bueno vamos a abrir la conversación yo digo debo de decirles que primero que nada siempre que haya una película mexicana y ustedes cuatro me conocen y tengamos la oportunidad de platicar y que haya una película que pueda generar un tema de conversación va a ser primero que cualquier otra cosa eso sí lo tenemos de regla en cinema zoom y lo hemos tenido de regla siempre si encontramos una película de cine mexicano que pueda generar una conversación conste no que sea bueno que sea mala sino que nos dé para un buen tema de conversación siempre va a ser una prioridad y creo que ésta lo cumplía de todo a todo yo creo que hay muchas telas de donde cortar creo que hay mucha tela para ahora sí que para en resumidas tenemos obviamente el rol de una actriz que es mónica huarte o sea el hecho de que tengas una mónica huarte 2 el hecho de el género que género realmente vamos a ver si es una comedia pero de qué tipo de humor hay un humor ácido un humor negro y bla bla y digo que que son los temas que se están marcando cómo son los temas que está marcando el director yo qué es lo que les llamó me llama mucho la atención me voy a brincar a jane en esta vuelta porque me llama mucho la atención yo estoy con jana yo a mí la película me gustó mucho y me gustó mucho la tela otra vez la conversación que pone sobre la mesa pero dijiste emilio una película mentirosa porque o sea en ese sentido me gustaría entrar por ahí porque mentirosa para con ella misma y para con lo que está dando más si mira lo intenté platicar con personas con las que la fui a ver la película y me costó mucho darme a explicar y espero que lo pueda hacer de una manera más elocuente pero a ver desde el desde el nombre de la película desde la estrategia de distribución de la película y desde el primer acto y casi la primera hora de la película se se plantea una especie de crítica hacia las redes sociales hacia el término del influencer hacia la vida digital que estamos construyendo ahora y pues justo se llama el señor influencer la película y habla de un influencer pero y a ver lo que me gustaba y comparándola contrastándola con películas como el rey de la comedia y el joker es que joaquín phoenix en el joker y robert de miro en el rey de la comedia eventualmente llegan a estas decisiones criminales que cada uno toma en una es secuestrar al presentador de un programa de televisión y en la otra es matarlo en vivo porque están haciendo esto lo que los motiva es sólo es la televisión a los dos uno es para alcanzar estos este estereotipos como plantearlo pero no lo quiero decir tan 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 para para darme entender el rupert popkin secuestra a jerry louis para lograr este llamar la atención para poder ser el nuevo presentador de este programa y entonces de cierta manera lo que escorcez se decía es que estas estrellas de los ochentas pueden llegar a causar esto no la ola la la afición el fanatismo por estas estrellas y luego en el joker es a lo que quiero llegar es que el señor influencer está está el personaje está mal escrito por porque desde el principio desde niña y ella ya había matado no sé ya era una psicópata no está si había matado a su mamá no había o sea nada de lo que estamos viendo está ocasionado por ser un influencer o sea esta primera hora de película se podría haber ahorrado porque en realidad está contando la historia de una psicópata o de una asesina no de un influencer y es donde digo que está mintiendo nosotros como público y se está mintiendo ella misma en contar toda una historia que no iba de acuerdo a lo que iba a terminar contando y por eso lo contrastaba con las otras dos que las otras dos los los actos criminales que cometen los personajes están motivados por por lo que está criticando las películas pero ella aquí en esta sí pero señor influencer el botón el el botón que de que aprieta y que destapa y que ocasiona todo es exactamente los medios y las redes no se en general porque creo que creo que se mete el pie estoy estoy totalmente de acuerdo si no hubieran planteado que ella mata a su mamá con verán y por un brote por algo por porque ahí se le votó porque entonces ya no sé si es completamente por las redes sociales o porque le dejaron de dar la pastilla y en realidad ya lo tenía desde antes bien bien ahí es donde digo que está un poco la mentira no sé ustedes qué opinan jana es que es que va a sonar muy tonto pero yo creo que fue pensada para eso o sea yo creo que aún la manera en la que la película está construida es justo para eso para servir aún como una analogía de lo que las redes sociales son o sea tú tú la describías como una película justo mentirosa y creo totalmente que puedo estar de acuerdo con ese término pero es que creo que también va de la mano con lo que está tratando de decir entonces creo que en redes sociales todo parece algo que en realidad no es y justo creo que podemos entrar esta película pensando que es algo que al final no termina siendo y al mismo tiempo yo yo sí estoy convencida de que a lo mejor las redes sociales no son la raíz del problema de esta señora pero justo es eso que ella ya tiene problemas internos y obviamente las redes sociales parece que detonan y solventan estos problemas pero al final son un detonante y es que es justo eso porque la red nadie nació como o sea ninguno de nosotros nació como teniendo a las redes sociales en nuestra vida como tal sino que llegaron después y no por eso es que no tengas problemas entonces para mí no 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 es como que no funcione la película por ese lado sino que claro que tiene sentido es como esta señora está mal desde la infancia pero por supuesto que las redes sociales funcionan como este como este refugio como este descanso y no es que las redes sean todo el problema porque es justo eso y el dilema que siempre hemos tenido las redes no son el problema el problema son los seres humanos y lo que están tratando de saciar por medio de las plataformas entonces creo que para mí sí funciona bien de esa manera o sea no le no le encuentro ningún o sea no encuentro que se haya metido el pie en ese sentido yo estoy ahí con hana en ese sentido mariano abrimos mariano max venga es como lo que dijo simplemente como yo lo vi fue un detonante ella estaba pues dañadita no y lo digo que hicieron las redes sociales fue terminar de hundirla ok yo a mí me gustaría meter una cuchara rápida el asunto es de que yo estoy de acuerdo también con esto porque yo la veo como un planteamiento de los es como un análisis yo aquí yo voy a ver dos líneas a mí lo que me gusta de la película y así lo expuse es yo veo dos líneas que están armando un andamiaje ok la primera línea es desde que ella es una niña a los 40 años está tratada como niña se viste como niña y eso ya te dice o sea cuida a unas niñas y desde el primer momento demuestra una agresividad cuando se enfrenta a la otra niña devuélvele el teléfono a la otra niña que no sé qué y tiene algo y es a mí me recuerda como papás y es un sentido de los límites o sea cuando uno va creciendo los jóvenes necesitan límites los niños necesitan límites hasta aquí no importa que llores no vas a salir no importa que pase esto o sea como papás poniendo límites y esta niña esta chava pues ya señora donde esta mujer de 40 años sigue teniendo los límites no tiene teléfono y está controlada por su papá que resulta que es un doctor en director de cine entonces ya de por sí la película empieza y te arranca con una visión de una niña que además está medicada que viste como niña que parece una niña de 12 años y tiene 40 ya está el problema hecho y hay otro punto que está a mí me gusta mucho de la película y la película cuando empieza te dice que ha habido un asesinato y te dice que fati es obviamente este influencer es la culpable entonces ya lo que importa de la película no es el final sino lo que importa es el viaje este viaje tiene estos dos andamiajes el primero digo estas dos líneas el primero es la niñez luego la rebeldía que es la adolescencia porque ella se revela agarra un teléfono y consigue la y empieza con toda la parte de rebelarse como adolescente pasa todas las edades si se fijan o sea el arco del personaje pasa por la rebeldía de los estudios de conseguir el celular de repente empieza a creer que tiene el control tonto todos los adolescentes tienen problemas de identidad todos todos y para muestra vean estos cuatro no o sea piensen nada más así los de ellos que los he visto crecer todos tienen necesidad de amor de serse queridos de apapachados porque por yo no yo no pedí nacer bla 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 todo ese tipo de rol ya pasas por toda esa etapa ok después crees que te encuentras estos amigos o amistades o estás ya por la preparatoria no más o menos y te encuentras en y te encuentras a alguien que es el primer engaño de tu vida y es cuando encuentra a la coach no a esta coach que además con estos discursos totalmente cliché a dos le dice nombre 20 y tú lo que necesitas es amor infinito bla 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 luego pasa porque cree que tienes el control entonces es toda esta evolución hasta que pierde el control de las redes sociales pierde tatata y esta es una línea y la otra línea a final de cuentas es la parte del ácido o de la comedia o de la caricatura porque a mí me decían no puede ser así que que traten a los influencers o sea la vida de los influencers no es así de que como llegan y la gente se atasca como si fueran los vídeos digo hemos visto influencers que no pueden bajar del coche porque a final de cuentas están así la gente los persigue y son ídolos y los invitan a festivales alfombras la bola y son unos verdaderos ídolos o sea realmente y parecería un por ejemplo el tono de caricatura del coach del líder obviamente de las campañas no que esté esta caricatura un poco de este gay que es el que controla el que dice pues qué te esperas es una influencer pero todo este andamiaje estas dos líneas yo siento que no funcionarían como tal o sea estarían bien escritas estaría ahí yo no me voy ni a que se parezca al joker a mí se hace exagerado que sea el joker se hace exagerado que sea cualquier otra película hemos visto mejores películas de crítica a los medios de comunicación desde natural born killers por ejemplo de oliver stone no lo que es fascinante de la película es mónica huerte si no tuvieras este tamaño de actriz que soporta todo este peso la película no funciona yo no creo que funcionaría como tal yo creo que lo que le da veracidad es mónica o sea cómo maneja los ojos cómo maneja las caras como maneja esa inocencia y de repente las manos la inocencia y de repente con esa seriedad y creo que por ahí funciona la película eso lo estoy diciendo en mi punto de vista regreso a volver a abrir el debate en el sentido de las si es falsedad si no si sienten que hay este arco max te escucho pues yo estoy entre emilio y jana otra vez porque siento que si es falsa y si es mentirosa y siento que si se tropieza mucho pero también siento que lo que intenta decir pues tiene su punto no aunque la película ponga demasiados temas sobre la mesa en ni siquiera sabe por dónde empezar ni por dónde terminar porque muchos de los temas que toca los toca muy por encimita y los toca de forma muy sensible a mi parecer como por ejemplo el tema de la violencia de género el tema de la salud mental porque la película quiere ser una crítica pero termina haciendo lo que está criticando no entonces hoy será será crítica a ver esa es una gran pregunta la película crítica a las redes sociales o sea hay una crítica como tal quiere hacer una crítica o es una caricatura o es como una caricatura es un es una es un drama ácido o sea o estamos viendo que está en la tira satira yo creo que ni siquiera puede contar como sátira porque en la sátira se exalta mucho las cosas no se exaltan las cosas al punto de que es como grotesco aquí hay cosas que las trata con mucha seriedad en donde podrían tratarlas con mucha o con mucha pomposidad y otras cosas que se tratan con mucha extravagancia que deberían tratarse de forma seria además por ejemplo estos flashbacks escenas de sueños donde ella sueña que la están electrocutando con payasos al lado es como wey what the fuck o sea es súper extraño esto no tiene son dos películas enteras metidas en una porque además lo que pues lo que te intento decir es que redes sociales malo pero por qué porque la gente es mala entonces pues no sé como que si estoy de acuerdo con con emilio en que se pone el pie en eso pero también no sé si jana pues tenga la razón en el sentido de que es una sátira porque justamente pues la sátira encuentra la crítica en el humor y a mí el humor ácido se me hizo la cosa más estúpida del mundo porque eran bromas de pedos y bromas de penes literal de penes what the fuck sí emilio si no igual y sumando lo que dice max a mí me gustan mucho estas este las secuencias de los sueños creo que es cuando más se nota que hay un director detrás de lo que estamos viendo y es una lástima que como dice max se siente tan fuera de tono tan fuera de lo que se lleva contando toda la película parece sacado otra película pero hay cosas que que para mí destacaban como o sea brillaban no por ejemplo el cómo resuelve la manera de los de hacerlos los en vivos no que que normalmente lo veremos como en el formato este rectangular y las barras negras a los lados no se me cortó verdad porque no 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 vas 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 ok el formato este de 9 16 este y los y los este las barras negras a los lados y que aquí sea como en horizontal o sea en el tamaño de la pantalla y nada más se vea como gris del fondo exacto eso se me hace muy interesante porque también creo que el director está planteando ha ido la idea de una realidad curada de un encuadre que está evitando todo lo demás que está dejando de fuera todos estos estos estas tonalidades y es y a mí esas partes se me hacían muy interesantes pero bueno lo mismo creo que al final ya para la mitad del segundo del segundo acto es cuando misma que la película porque creo que empieza a divagar ya en que es una asesina y mata y no sé qué y no sé qué y de pronto la idea del influencer y para mí sí es muy claro que hay una crítica en ridiculizarlo no en que como baila y baila de una manera ridícula y no creo que se esté burlando el personaje sino del de lo que consumimos no y no es tan mal creo que creo que hay un discurso interesante pero justo a partir del segundo acto que se le olvida todo esto que ya planteó durante una hora y de la nada se vuelve una película de misterio de ver cómo se sale con la suya o no de un asesinato y el final el final es aborrecible el que 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 es ese final revivió no se murió se escapó no hace está está pésimo es que a ver espérame mariano quería ya no emilio el todo el guión de esta película es la excusa de es que el poder del guión porque lo porque como yo lo escribo se hace es horrible es terrible porque te digo que la película se divide en dos no la historia de esta chava bueno chava señora de 40 años que se viste como niña porque su papá la tiene controlada y de pues sí perfect blue mexicano con marta y gareda porque hay o sea te lo juro la película si se ve como una comedia mexicana y fea ok se ve así este no un poco lo del tono que estaban señalando si era sátira si era crítica sabes que la película así como adolescente confundido siento que en ningún momento tiene como una entidad así bien marcada lo que decía más los chistes era como a mí disfruto mucho los chistes ácidos pero era humor más como escatológico más como no venía tanto el caso luego por momentos sentí que se quería poner muy seria luego siempre no luego de repente el tono cambia totalmente y eso mis me a lo dicen que era como no eran como tres que este actos como varios actos chiquitos y dios en que qué tan humorística era la película y perdón que los interrumpa rápido pero sumando lo que estás diciendo mariano las las escenas de los haters que tremenda cosa tan más absurda sacada de la rosa de guadalupe los güeyes jajaja estás tonta jajaja sacándole la lengua o sea no 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 eso se me hizo así de lo más absurdo neta yo pensé que era un chiste te lo juro y se supone que es el momento en el que la película quiere reflexionar sobre el odio que ocasiona las redes sociales y cómo le pega a ella emocionalmente es una estupidez de no puedes ver eso y no reírte con todo el respeto del mundo y la máquina de humo y sacando humo atrás no me lo suena ok yo ahora tengo otra 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 pregunta que se más importante dio la película final de cuentas no no será que la odiaron o que no les gustó o algo porque realmente se ven reflejados porque no la entendieron no 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 perdón o sea yo abro tick tock y veo lo que vi en la pantalla o sea discúlpenme pero yo he visto peores chistes en tiktok y en instagram y he visto peores personas en instagram y en tiktok de lo que viene esta película y he visto influencers que son exactamente igual en todo el mundo o sea no sólo en méxico sino pensamos en el mundo entero la gente que se hace famosa de por una máscara de chubac que se puede y se vuelve y dice y se pone a reír o tú te puedes encuerar lo subes a tiktok y tienes diez diez mil followers con un post o sea ya lo que me refiero es es que es 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 tan tan sencillo como eso y no será que realmente así es o sea yo o sea entonces la película de veras es tan exagerada o es tan así o sea o en qué momento no está exagerado si está real o toda la película es verdaderamente ridícula yo donde creo que en ese tono meramente de redes sociales y max pues mira yo quiero decir para empezar que el interno que el contenido que tú consumes en internet lo curas tú porque se adapta a tus intereses y se adapta a lo que te gusta literalmente entonces si tú en tus redes sociales y no me refiero a ti me refiero como a la gente general ves a gente que se encuera ves a estúpidos haciendo chistes muy babosos pues perdón la culpa sólo es tuya porque esos son tus intereses y tus redes sociales son un reflejo de quién eres no yo por ejemplo nunca me pude conectar con la peli porque como único y detergente que soy pues yo no sé yo no sigo gente que haga esas estupideces o sea estas dos chavas que se aprovechan de de nuestra señora querida me recuerdan más a mis compañeros de la escuela que influencers de verdad pero porque son culeras no porque sean influencers además la gente por ejemplo mi experiencia en la sala fue muy particular porque la gente estaba carcajeando en la risa con esta señora y yo me estaba muriendo de la pena o sea yo cuando la señora está bailando como que moviendo no quiero hacer body shaming pero moviendo lo poco que tiene pues dije fuck o sea pobre señora o sea me sentía muy mal por ella eso fue lo más doloroso de la película o sea yo siento que pudo haber quedado muy bien como un character study de la vergüenza como un joker que hacen que te sientas mal por este incel pero pues no sé o sea si yo creo que sientes si yo siento es identificado con lo que pasa en la película pues chance es tu culpa creo a ver es de cada quien max yo creo que a final de cuentas dio no es porque yo lo siga yo tengo hijos adolescentes tengo los he visto ustedes convivo con ustedes y de repente no falla el que digan mira jaja mira lo que me acabo de encontrar y es este chiste y por favor no te mueras internet o sea y hay desde políticas hasta hasta yo hasta bailes hasta bromas hasta chistes hasta lo que sea o sea puedes ver una gran cantidad de todo lo que creas tu algoritmo digo definitivamente y aquí sobre todo más bien es no solamente porque estés haciendo estos bailes o lo que sea si no es la importancia de tener toda esa cantidad de followers bueno hasta un tip te dieron o si tienes unos haters no los bloquees deja los que tu comunidad te defienda yo dije guau no o sea manejo de redes 101 no 101 no por ejemplo que le dicen las chavitas o sea y haz de cuenta que le está hablando al público como si fuera de esas chavitas pero atrás o sea y esto es una parte del andamiaje atrás tenemos una psicópata atrás tenemos una chica con traumas atrás tenemos un personaje que viene de una niña que tiene otros límites que soltaron el límite o sea tenemos un tema de violencia de género hay un pero lo que te digo silvestre o sea a mí se me cae todos esos planteamientos tan interesantes con que sea una no quiero decir una enfermedad mental pero una pues sí una condición ahí mental que al final es la que la condiciona y la motiva a hacer eso o sea es que nada no sea no importa si la mamá le gritó sino al final todo está ahí porque es o sea tiene una enfermedad que se puede controlar por medio de medicamento así es o sea la mesa ahí a mí se me cae todo el argumento de la película todo pero te digo yo creo que hay cosas interesantes la actuación de mónica me parece muy muy este acertada a mí las manos era lo que más me llamó la atención como todo el tiempo las tiene estiradas tensas así no sé cómo explicarlo pero ya hablando en términos de la narrativa a mí no me no me encanta creo que el final está cuando los tiene secuestrados debajo se me hace como chistoso la neta a mí sí me gusta esa parte pero parece que es que yo creo que sí está diseñada para ser re incómoda o sea yo sí creo que es parte de porque justo trata de reflejar esto o sea y es algo que a mí me gusta de la película porque obviamente tiene chistes súper tontos y obviamente tiene escenas súper tontas pero es que es justo eso o sea de eso está hablando de eso está hablando que pues en redes sociales es exactamente lo mismo o sea tú lo abres y hay cosas súper tontas hay cosas que no deberían estar ahí la gente no respeta ni su propia privacidad o sea es algo neta muy muy cañón y la película yo sí creo que trata de ser incómoda o sea como de dense cuenta que si esto te incomoda porque no te incomodaría verlo en tu teléfono o sea lo que ves en tu teléfono y justo la película es eso se acabó y intenta juzgarme pero si abres tu teléfono esto es lo que ves y ahí si no dices nada entonces para mí va más por ahí ok creo que de todos modos hay situaciones estoy de acuerdo con lo que dice milio en el sentido de que si hay temas y creo que johanna max a ver qué piensa pero si hay temas por ejemplo se me hace un tema sol de violencia de género de que la chavita tenga un novio que se la pase golpeando que se la pase ninguneando no o sea que la golpea y de todo rollo y todavía cuando mónica el personaje de fati la trata de defender ella dice pero para qué te metes este es asunto mío también o sea y hay una intención de defensa de oigan y porque ella lo va a subir a las redes sociales oigan alguien ayude mi mejor amiga le están golpeando que es lo que de repente también pasa en las redes sociales domis mi mejor amiga está golpeado y la otra chava dice que te importa mi vida personal es mía te cae que es tuya no vives de que no sea tuya pero eso no minimiza el hecho de que la están golpeando no sé si me explico también no ese es otro tema muy fuerte o sea que la película también ahí suelta no profundiza el tema del papá voy a hacer una película dedicada a mi hija dices no por favor o sea estamos llegando al colmo del sarcasmo no o sea devora voy a hacer una historia y voy a dedicarse a mi hija entonces el papá está igual o sea y además el papá estereotipado de andar con una chava más joven que está la black está metida en los medios de comunicación también este es otro asunto el rol el rol del a mí no nos hemos metido y se me hace muy raro que no se hayan metido pero el rol de la relación con la chava de coaching que le impone una demanda porque estás usando mis ideas no y tú dices oye si está diciendo lo mismo pero todo mundo dice lo mismo y hay una cuestión de yo lo subí primero en las redes sociales y ese contenido es mío yo me lo voy a creer y o sea cuando dices o sea yo estoy diciendo lo que a mí me funcionó de lo que tú me enseñaste porque me vas a demandar pues porque obviamente si te funciona a ti tienes más followers te van y te demandan esto es otro tema y también lo hemos visto en las redes sociales no entonces de repente la película tiene cosas que yo decía este puede ser una película esta puede ser una primera esta puede ser otra película esto podría ser todo el rollo pero estamos inmersos en otro en otro relajo estoy de acuerdo que al final no soy muy fan pero sí creo que es una película que tiene todos estos argumentos para poderla para poderla analizar o poderla criticar no o no si a mí me a mí me gusta mucho como abre perdón te quité la palabra max no 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 a bueno este trámite a mí me gusta mucho como abre la película con esta no se se acuerdan que están diciendo que acaba de fallecer pati y están este grupo de fans abajo de su edificio discutiendo si era una buena persona o no era una buena persona y eso a mí me llamaba muy la atención porque son puras mujeres y me da este y hablan explícitamente de feminismo y se me hace muy interesante bueno pensé que se iban a llevar hacia la la película en en estos distintos tipos de feminismos encontrándose chocando y después con este distintos tipos tipos de ideas enfrentándose y chocando no y y no termina de ser de ser nada exacto y no va para allá pero justo hablando de estos pequeños temas que plantea la película se me hace también muy interesante la el castigo que recibe la sexualidad que expresa mónica huarte y su personaje la idea de que está mal por por hacer bailes y lo dice no bailes sexuales y enseñar las nalgas no y eso se me hace muy interesante por cómo puede ser visto desde generaciones más arriba cosas como bailar como y tal cual dice es una prostitución no y entonces ahí entra también un discurso ético interesante que es se está prostituyendo por bailar así o o no y y este y no sé qué dice el director sabes y al igual que lo del discurso de género no sé qué está diciendo güey nada más lo está aventando y pero pero da pie a muy buenas conversaciones no está mal también está bien está bien buenas conversaciones lo malo es que no dice qué piensa él pero no sé max tú vas a decir sí justo continuo con lo que tú estás diciendo a mí me caga la tibieza o sea a mí me caga que tú en tu película no puedas decir que cuál es tu posicionamiento acerca de ese tema entonces por ese lado a mí sí no me gustó pero además siento que justo como tú dices la película se siente como el el muro de facebook de tu tío rancio que sube pues cuows inspiración y caricaturas políticas y el señor se quiere se quiere ver muy edgy porque según saben de muchas cosas pero pues no porque sus fuentes son facebook este justamente a mí el el mayor problema que yo tengo con la película ni siquiera es mónica huarte porque o sea ella está increíble de verdad te da una pena y te da una vergüenza pero también te da risa es como puta wey sigue cagándola me encantas no pero justo lo que tú estás diciendo que no determine una postura es creo su mayor pues debilidad porque quiere ser una crítica pero también quiere ser cool a mí me recordó mucho porque el cine gringo y yo somos así me recordó mucho una película que se llama spree con este chico de stranger things de un es un chavo que es conductor de uber y también es asesino no pero ahí no sé ahí no se justifica aquí te lo quieren justificar a huevo que es porque está enferma no es porque hay es que la medicaban de chiquita y los electroshocks y la chingada que para empezar los electroshocks no se practican desde creo que los 60s entonces mal punto para el guionista que también es el director sorpresa y segundo punto la película te dice ah esa es otra es un es un como estudio social muy interesante porque te dice es que la gente es mala pero porque es como esta mente colectiva de los followers así pero también es mala porque somos súper hiper individualistas y no tomamos en cuenta los sentimientos de los demás y siempre buscamos como anteponer nuestras necesidades a los sentimientos de alguien no pero la película en esto de que te dice pues tú decides no tú decides cuál es y no güey o sea tú dime no yo creo que yo es que lo cool del cine es que lo cool del cine es que tú puedes plantear una postura y si tu puntura es tu postura está bien planteada no se va a mover y aquí es como gelatina no como que se mueve pero la timal cuajada no sé se mueve como que hay un como pedacitos así medio sólidos y otros no no yo creo que fíjate yo ahí sí no estoy de acuerdo yo creo que la película está armada para generar más preguntas que quedar respuestas y a mí se me hace sobre todo un trabajo más interesante por ese lado y yo he oído puntos de vista de gente o sea de personas de su edad o sea jóvenes de ustedes que critican un poco más ese aspecto de no ni es así nada habla y obviamente también entiendo que más generacional o sea nosotros está arriba de 50 decimos es que de veras tenemos que controlar lo que ven nuestros hijos porque perdóname o sea en un momento de me siento solo en los subes dices hoy estoy solo me siento solo no me dejaron salir y creo que tienes 200 personas que dicen desde mátate a vete de tu casa a aquí estamos de hashtag de este este juntos por ti por siempre o sea no se me explico oscoy perdónenme o sea y en realidad la película te puede o sea lo que te dice o sea lo que te va enseñando son una serie de cosas que yo siento que puede que lo que más duele de que de repente parece que sí está replicando caricaturizando cosas verdaderamente reales e interesantes no está planteando pero no criticamos eso tampoco creo que más esté diciendo al menos hablando por mí no sé no es que no me guste porque sea un reflejo muy como yo no yo digo porque no me parece incómodo no yo estoy hablando de que yo no estoy de acuerdo de que la película tenga que tener una postura o sea a fuerzas de no no yo creo que la película su postura es cuestión relativamente entonces o sea y vagas porque si no dos respuestas para qué lo pones en serio es que es justo para eso o sea es justo para es que la película no te plantea no 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 te pretende decir mira esta es la gran explicación de las redes sociales y del daño que les han hecho ustedes los humanos no justo es para que tú digas tú es que sí es cierto o sea porque porque hago lo que hago porque hacemos que no es por llevarte la contraria ni llevarles la contraria pero creo que cuando una película quiere plantear preguntas se entiende que está planteando una pregunta que te está diciendo a ver o sea esto la reflexión o sea la la idea de la película es que reflexionemos juntos y yo creo que si no yo creo que si está intentando dar discursos a lo güey a lo menso a lo loco así voy a decirles las verdades de las redes sociales y entonces intenta decir tantas cosas que se le olvidan diez responde dos tres ni siquiera planteó bien la pregunta no se entiende entonces de la nada se vuelve una colección de cosas de ideas que no se terminan de formular como las redes sociales como tu tiktok o sea justo como cuando abrimos una plataforma y te sale de todo y no te sale nada pero no creo que sea yo quiero que carlos huerta director de chilangolandia me haga mayeutica o sea no perdóname para nada que para nada que no te oíste no hay nada de lo que dijiste no 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 a lo que voy es yo estoy de acuerdo yo creo que a lo mejor a ver yo no creo que la película sea para nada perfecta para nada pero yo sí creo que aquí hay un director que a lo mejor puede haber presentado vamos a ver puedo conceder que a lo mejor no fue intencionar lo que jane yo estamos planteando de que sea a lo mejor jane yo lo percibimos como yo abrimos nuestro ticto con las redes sociales y es un desmadre igual que la película a lo mejor desde que el directo pues sí perdón cada quien y a lo mejor el director pero es que caerá y ahí hay silver y lo sabes de ese no es no es no es muy muy críticas eso pues así no pues así es el mundo nada se acaba no sé a ver voy a eso a lo que yo quiero llegar es estoy de acuerdo y a lo mejor el director una cosa es que lo perciba yo así o hana lo percibamos así y no es de que sea de una manera intencional yo lo que creo que a final de cuentas concediéndole esto es yo veo un director que tiene muy interesantes puntos de vista creo que empezamos así la película no es para nada perfecta es muy perfectible avienta una cantidad de cosas que a final de cuentas yo siento que le falta madurar estoy de acuerdo que pueda ser una relatividad que todavía no cuaja pero estamos bien frente de un director que cuando menos a mí lo que me gusta es cuando menos tiene muy buena dirección de actores o sea cuando menos y una dirección de dos cuando menos creo que tiene una historia y creo que tiene una forma interesante de contar creo que agarró un personaje otra vez que está enfermo y no es de que sea ocasionado en las redes si cambiamos a que esto no es de que locación en la red sino que es un detonante o sea no sea el personaje ya venía con problemas no las redes sociales no le dieron los problemas eso está eso lo concedo por dios así empieza la película o sea las redes sociales no son la causa que están para que están para que están no te quiero pelear mucho pero o sea no ibas a hacer una burla de las redes sociales no ibas a contar la historia de una persona que tiene problemas mentales y termina matando a estas cuatro personas te está contando te está contando la historia de una persona que tiene problemas mentales y que así que le de todo no y que el detonante el detonante son las redes sociales el detonante puede ser que te traten mal el detonante pues una violación el detonante puede ser lo que tuvieras el detonante de esta mujer es de que todo lo que ella cree que es amor y necesito y que cubre sus necesidades es una falsedad es una falsedad su coaching es una falsedad las amistades es una falsedad los que o sea todo lo que le está rodeando y de lo que ellas están nutriendo es una falsedad y eso detona obviamente todo lo demás eso es lo que yo creo que yo se te la compro te la compraría si no ponen ahí súper explícitamente que es porque se deja de tomar las pastillas no es cierto es falso es porque se deja de tomar las pastillas hasta la respuesta que me acaba de dar es justo lo que estoy peleando si está fuera la película será brillante pero no lo es se dejó de tomar pastillas y se le votó te entiendo ok te entiendo y te puedo conceder obviamente que de por sí obviamente se dejó con redes o sin redes iba a salir a matar a alguien lo que dices tú ok porque se dejó de tomar la pastilla cuando de todo nada más que hay una cuestión que a mí se me hace un pequeño detalle que a nivel de guión la defensa de la niña en la primera secuencia todavía está tomando pastillas perdón y ahí tiene un grado de violencia ok ya con eso o sea si tú lo vas a plantear desde el inicio la defensa la niña está esta señora se va a poner al tú por tú con una mocosa de 14 años o 15 años porque le robó el teléfono a la otra se arma de pedo y la corren cabrón y luego llora como niña porque se la pasa cantando canciones como niña pero tiene ya tiene problemas y está medicada y de es un coctel que detona todo es el manejo de las redes se encuentra en las redes sociales él descubre y sale yo les voy a poner un ejemplo mariano siéntete libre de entrarle porque te va yo les voy a poner un ejemplo que es muy básico y no me lo pueden negar yo cuando llegó el cob y cuando llegó el cob y yo tenía dos adolescentes silvestre tiene ahorita va a cumplir 17 o sea tenía 13 años porque hace más o menos 13 estamos a tres años no más menos en donde tú como padre de familia tienes un control que inter control entre comillas de lo que es de cuántas horas le dejas el teléfono acuérdense cuando tenían 13 años no 12 13 14 o sea de que está viendo en redes sociales que control tenía en las redes sociales con los antivirus le ponías obviamente todo para poder el custodio programas de todo lo que tú quieras cuando llegue el cob y de repente la única ventana que tienen hacia el mundo exterior es el internet ellos descubrieron un mundo en el internet y todo lo bueno entró y todo lo malo entró del internet perdón y se transformaron muchos de nuestros hijos se transformaron con lo que encontraron en internet porque su único contacto con el exterior fue gracias a una tableta o un teléfono una computadora con redes sociales con internet con clases con cursos con todos fue en el internet se convirtió su vida no pueden vivir si no tienen un teléfono pegado no sea hoy en el click de un mensaje y lo agarran oye ese es el proceso que esta niña agarró exactamente tomando la decisión de dejar la pastilla y encontrar una red social con un teléfono y eso es y es la tormenta perfecta eso es a lo que me refiero para mí es una tormenta perfecta sé claro que se deja las pastillas pero ya me había enseñado con todo y pastillas que también era bien que había algo mal y ella esta chica tiene un trauma claro que tiene un trauma definitivamente no es la causa pero si es parte de se deja de tomar las pastillas está rompiendo los límites es una rebelde tardía como por eso les dije es un adolescente es una rebelde tardía lo que está buscando es amor infinito a quien se lo dé como se lo dé o sea lo que quieres amiguis miguis no tiene amigas está recluida y se le junta todo y lo peor del caso es cuando se cae el castillo de esta situación ocurre lo demás perdón pero estás hablando de una mujer que dio si fueran chavos como ustedes a lo mejor a los 12 13 14 años que descubres que tu amigo ni es tu amigo que te pusieron un tweet y que te pusieron un instagram y te están mandando instagram diciendo que eres un nefasto que te empiezan a hacer bullying por tu cuestión sexual por tus preferencias sexuales por tu identidad porque porque te pintas las manos porque las uñas porque tienes el pelo largo porque te hiciste tal arete o sea porque te empiezan a bullear en redes sociales en instagram bla bla y empiezas a descubrir que tu mundo en tus cuates tus amigos no son lo que son perdóname o te agarras a golpes o les dejas de hablar o te pones a sufrir o te o lloras o por papá habla y eso lleva a una mujer medicada de 40 años totalmente controlada fuera de los límites es lo que para mí enseña la película quién quiere seguir para mí no está padre que podemos tener este contraste de ideas sin que se sienta como una pelea para mí no para mí te digo yo creo que el director en su en su postura de guionista no se atrevió a hacerle daño a sus personajes y el para la idea que me lo refuerces el final no la final estoy de acuerdo el final estoy de acuerdo el final estoy de acuerdo para mí es eso para mí es eso no 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 te pudiste atrever a decir que probablemente este las condiciones mentales que ya padecía fueron los detonantes de esto porque eso puede llegar a pasar ni ni tantas cosas pero pues ahí está ahí está para mí no me encanta ok max cerramos vamos a cerrar yo quiero decir que justo lo que tú estás diciendo como el cóctel de la enfermedad mental con las redes sociales con la reclusión con todo esto me parece las partes más más cuestionables de la película porque hasta eso siento que te dice si estás mal de la cabeza no tengas instagram porque a veces a matar gente porque justamente tiene la 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 película tiene esta moralina muy extraña en donde te dicen no o sea esta señora está enferma y por eso salí a matar no cuando no o sea genuinamente han habido o sea es verdad de que han habido casos de la vida real donde pues no se ha pues personas con no muy no bien tratadas terminan haciendo atrocidades pero porque se les mezcla pues justo lo que tú dices no de los de las redes sociales y esta cosa a mí me hubiera parecido mejor y más con mejor al con mayor alcance al público decir las redes sociales te pueden joder la cabeza en lugar de decir esta señora está jodida la cabeza desde niña y sus papás la abusaban y por eso hizo esto no siento que por ahí si le doy la razón totalmente a emilio siento que hace mucha trampa con eso ok mariano cierra comentario final bueno yo creo que mientras más posturas señalan más quedo como flotando entre ellas porque es que siento que de entrada la película no baja bien nada deja todo muy muy al aire y por lo mismo de que está tan en el aire dar pie a tantas discusiones que no van a llegar a nada pero no es nada en contra de ustedes que no se pongan de acuerdo o nada lo que sea gracias la película no te está dando esa base lo que decía max es muy tibia la la película no te deja como un mensaje que te diga bien o no ahorita que mencionó la película esta de spray con el spray con el chavo de stranger things siento que esa tiene como una postura más sólida y si te deja el mensaje bien puesto aquí es como de que pues cachas lo que entiendes y le hablas con el de al lado a ver que entendió entre los dos es en la tarea y ya si la van a entregar medias porque tampoco tienen esta la información no llegó tan pura no hacia el espectador y yo siento que es un paso súper súper malo de la de la película ok jana cierre pues mi cierre es que vayan a verla yo creo que vale mucho la pena como sobre todo en la era digital que estamos viviendo la neta no digo que sea como la película del año ni nada pero creo que si plantea algo muy chido sobre la mesa y que si te lleva como a reflexionar sobre varias cosas sobre todo a darnos cuenta de pues la realidad en la que vivimos hoy en día o sea creo que la película si hace algo muy chido y es ponerse frente a ti con un espejo y decir como tú o sea esta es la generación en la que vives si juzgas la película pues ve y juzga directamente lo que pasa en redes porque literalmente es un espejo entonces yo creo que está muy interesante ustedes ya vieron la conversación que abrió entonces creo que solo por eso vale la pena ir a verla vientos vale la pena ir a verla Max ya cerró Mariano ya cerró Emilio cierra algo más si también chido nos vemos próximo capítulo ya le dije muchas cosas ok bueno yo también yo sí creo primero que nada una enorme felicitación a Mónica Huarte no sé si vaya a ver algún día Cinema Zoom pero que quede claro que yo cuando hemos grabado de verdad ojalá que no ojalá que no qué pena porque no sé si vieron que Ricardo Ornáez el director de los niños héroes nos comentó y salimos hablando pésimo de su película no 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 todos ojalá que no la vean no todos y ojalá sí ojalá y nos vean ojalá y platiquen ojalá y tengan puntos de vista y que conste que quede aquí a mí me da mucho gusto que Mónica Huarte la revolución le haya hecho tantita justicia es una actriz que merece más personajes principales que tiene ojalá y encuentre más directores que la que la reten y que la aprovechen mucho y bueno jóvenes nos vemos próxima semana Napoleón ahora sí para que dejen de estar ahí chillando ok ándele cuídense mucho bye bye nos vemos bye no 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 Gracias.